Los invitamos el próximo sábado 27 al Festival de Música Celta, acá en el Complejo Municipal El Patio, que es el centro de todas las actividades, en la 149 entre 15 y 15A. A partir de las 21.30 comienza el festival, la gente se puede acercar a partir de las 20.30, ya las puertas están abiertas para que puedan visitar la muestra, puedan acomodarse tranquilos. Y después tenemos todos los sábados que es importante destacar, festivales de distintos géneros, arrancamos con folclore, seguimos con flamenco, y este próximo tenemos el Festival de Música Celta, que es un festival atípico, que no se da en el conurbano, que se viene realizando en el ciclo de verano ya hace muchos años, es el único festival que hay en el conurbano de música celta. Bueno, se va a estar presentando en el Festival Esmerald Dance, que es un grupo de danzas folclóricas tradicionales de Escocia, de Irlanda, que van a estar haciendo una representación de las distintas zonas y distintas técnicas de la danza. Después va a estar el grupo Brit Celtic Folk, que es la primera vez que se presenta en el ciclo, que es un trío que ha estado también representando a Argentina en distintos certámenes. Y después, bueno, Caminantes de Finisterre, que ya ha estado en otras oportunidades acá en el ciclo, que va a estar mostrando un poquito de la danza, de la música folclórica de Irlanda, de Escocia, de Galicia. Bueno, también es un concierto un poco didáctico, que desde ese lugar siempre lo hemos planteado, el hecho de poder traer grupos que de alguna manera, en el entremedio del show, puedan dar a conocer las distintas culturas de esas zonas y también un poco del concepto histórico, de esa formación musical. Así que va a ser un festival, yo creo que muy atractivo, como lo viene siendo hace ya muchos años.